El Ciencia, Fundación Cajasol, subcampeón de la división de honor B de Rugby, ganó este domingo 31-27 la ida de la promoción de ascenso al Hernani, penúltimo de la máxima categoría, y viajará a Guipúzcoa con la misión de conservar los cuatro puntos de ventaja para regresar a la élite. Trabajo, estrategias y esfuerzo no van a faltar. Las sensaciones son buenas para afrontar una semana de entrenamiento y un partido en Hernani la semana que viene que va a ser muy muy duro y que tendremos que poner todas nuestras fuerzas y todo lo que tenemos para conseguir el objetivo que es estar en división de honor. El entrenador Manuel Mazo es prudente porque sabe que no todo será miel sobre ojuela en el campo vasco tras analizar el partido jugado en Sevilla. Un partido muy igualado, Hernani es un equipo muy bien trabajado, que juega muy bien y bueno, lo dejamos todo para la vuelta. Pero es martes, miércoles y jueves aquí mi equipo enchufado, sin marcarnos el objetivo de ganar. Un buen método para el final, ganar. Y lo podremos ver el próximo sábado a las 4 de la tarde en directo en Andalucía Televisión.